¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuevamente va a sacar tiro de esquina de San Salvador Y ahí de esa manera saca el tiro de esquina Va a desear la cabeza y no encuentra ninguna defensa Quiere despejar y despeja, saque lateral Va a sacar San Salvador Lateral de esa manera Y despeja nuevamente La defensa de los chanfles Otro tiro de esquina Saca tiro de esquina De esa manera a ver a la cabeza quien llega No, llegó mal Atacante de San Salvador Y el saque de meta para los chanfles Quien estaba empatando uno a uno De esa manera saca el defensa de los chanfles Y es saque lateral para San Salvador Se apura rápidamente el defensa Saca su delantero Delantero la para Y le queda el defensa de los chanfles Nuevamente le tiene el balón San Salvador Quiere hacer una jugada pero se cae señores Y de esa manera centra a ver que llega el delantero De San Salvador Toca a ver que hace Dante La quiere llevar, la lleva Va a centrar Y se queda con él Están disputando el balón en la esquina del campo Y es un nuevo corner señores Para San Salvador A ver se va a ejecutar el tiro de esquina Uy queja el defensa de los chanfles Y se queda con el balón Y así da por culminado el primer tiempo señores Auspiciado por los algodones Uno a uno señores Aquí en la transmisión en vivo para Chilete.p Acompañado de los amigos Garrinche y Kevin Quienes ha tocado descansar hoy día Hacemos un Y volvemos en 10 minutos señores Compartan la transmisión en vivo Muy bien señores De esta manera se reanuda El segundo tiempo Del partido entre San Salvador Y los chanfles Segundo tiempo Ahora están uno a uno Se equivocan el pase Ahora le queda a Ixuco Y despeja el defensa de San Salvador Y por poquito Despeja el defensa Señor Domingo Estaba ahí para evitar el gol Un saludo a Agua Pircai Aquí nos ha acompañado en la transmisión Va a sacar el tiro de esquina De esta manera Y a la cabeza Quien llega Y le queda el balote Y la pelota Respejada por el defensa Uy, la tapó Y le queda ahí al alquero Señores Como gato Se lanzó El salquero Nuestro amigo Charapo Se lanzó Como gato Señores Al balón Para evitar el gol Esto es solo Va a centrar San Salvador Le queda a ver A ver al zurdo Al zurdo Le queda Carga Y es falta en ataque Señores Saca los chanfles Claro Despeja el defensa De esta manera Le queda A Chuko A Chuko Le da A Rafa A Rafa Despeja el centro De aquí Con el balón Y es jugada De anticipación Tiro libre A favor De los chanfles De los chanfles vamos a ver, de esa manera vamos a tirar tiro libre de Chukover al tiro libre y llega al alquero señores, al balón rápidamente saca con su marcador izquierdo quien la lleva, avanza y sigue al ataque, señor San Salvador a ver, ¿qué hace? ¿qué hace? le da pase, sí, se la coloca bien ahora, a ver, ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? tiene que dar pase, y al arco, no y se la falla señores, le da las manos del alquero nuevamente le queda el balón, al ataque los chanfres la coloca, pero ahí está el defensa, y llega el alquero primero sí, llega el alquero señores, al balón nuevamente saca con su defensa le queda el zurdo, que esta fue la despeja hacia el ataque, pero de cabeza nuevamente va al ataque ahorita los chanfres a ver, ¿qué va a hacer? va a centrar y despeja la defensa va a venir y se la va el balón se la disputan y quedan y sale nuevamente a San Salvador a ver, ¿qué va a cobrar el alquero? no, no hay nada señores no hay nada, dice saque el lateral nada más de los chanfres salga con su defensa profe Domingo despeja de esa forma pero le queda a San Salvador San Salvador centra y queda la roca despeja nuevamente va Gato Seco a ver Gato, ¿qué hace? le da pase no, al defensa aquí se equivoca y da pase al delantero de San Salvador a ver, da pase nuevamente al 14 a ver, al 14 juega va a llegar el balón va a llegar el balón no, sí señores llegó el balón va a centrar y queda ahí nada señores ¿quién es ese jugador? uh, es defensa señores el defensa Axel iba tuvo la oportunidad de convertir el 2 a 1 señores a favor de San Salvador y sigue el saque lateral para los chanfles y viene rápidamente saca y es falta sí tiro libre a favor de los de San Salvador de los chanfles bueno va a centrar el defensa de los chanfles y despeja el defensa de San Salvador le queda el balón al centro a ver la mueve la gira y le da pase señores nuevamente acá el 8 y en la hora número 7 a ver qué va a hacer y sí está en posición adelantada señores bien torero y es exposición adelantada señores qué pasa ahí qué pasa ahí señores a cobrar a cobrar el tiro el tiro libre a favor de San Salvador va a ejecutar señores el tiro libre al arco al arco y es un gol señores golazo golazo señores de tiro libre al ángulo y de esa manera el marcador se encuentra 2 a 1 señores gol de tiro libre sí ya vemos que van llegando los jugadores de fútbol club del Chava señores ahí están los jugadores para el tercer partido 2 a 1 se encuentra el marcador señores hasta el momento nuevamente va el ataque San Salvador y si se disputa el balón en el medio del campo y tranquilamente es bola fácil para la defensa la defensa nuevamente va San Salvador al ataque de esa manera el centro y despeja la defensa de los chanfres señores nuevamente el balón en el medio del campo para la disputa y se quedan los dos señores con el balón y es falta es falta a favor de los chanfres estaba cobrando y se falta pero va a despejar en ese caso el tiro libre de la defensa de los chanfres de esta manera saca el tiro libre señores y despeja la defensa de San Salvador se queda nuevamente va el ataque de San Salvador a ver que hace va a centrar y si le pasa el balón señores le llega el balón a Axel Axel le queda el 14 el 14 que hace y señores se va afuera le movieron el arco señores me hace recordar a mi compañero del colegio que está a mi costado y no quiero decir su nombre le movieron el arco señores evitó y estaba el 3 a 1 ya saque de meta nuevamente le queda el balón en el centro va al ataque San Salvador lo tiene el balón los chanfres a ver que hace Jorge la lleva la corrige y erra en el pase señores nuevamente lo tiene en el medio de campo el balón San Salvador juega con Gato Seco nuevamente toca el 10 a ver que hace el 10 y si toca con su volante señores nuevamente toca y si sigue señores con el balón San Salvador esta manera se entra y el defensa va a despejar si va a despejar señores y le queda el balón a Chucó pero dice que es posición adelantada señores ya estaba el 3 a 1 pero el marcador se queda 2 a 1 señores a favor de San Salvador saca tiro libre en defensa le queda el delantero y está en el arco está solo y nada señores y el alquero lo tapa con los pies a ver que hace y se queda con el balón en el área y de esta manera pero llega señores y es tiro de esquina señores señores tiro de esquina ya estaba ya a ver va a sacar el tiro de esquina de San Salvador de esta manera centro a ver quien llega la cabeza nadie si queda dormido el balón y gol señores ahora si no le movieron en el arco señores 3 a 1 señores después de fallarse varias veces señores San Salvador convierte 3 a 1 el marcador en estos momentos señores nuevamente la pierde el medio campo y va al ataque San Salvador a ver si es que sale si segundo tiempo 3 a 1 y es saque lateral para San Salvador saca lateral nuevamente rápidamente San Salvador le queda el balón corta y despeja el defensa de los chonfles la para pero antes llega el defensa de San Salvador despejando de cabeza y nuevamente va al ataque San Salvador con el número 7 que hace el número 7 se equivoca en el pase y le queda al 19 quien de esta manera se va señores se va se va se va se va y que hace y por poquito señores y sorprende al quiero de San Salvador saque de meta señores para San Salvador de esa manera despeja señores ahora si se queda el balón en medio del campo ver quien llega llega el delantero de San Salvador pero antes llega el defensa señores y es saque lateral para San Salvador rápidamente rápidamente saca señores y queda en el área chica y despeja a ver defensa no se equivoca señores y se queda con el balón y despeja el defensa señores domingo al saque de cornel y es otro tiro de esquina señores auspiciado por Agua Pilcai de esa manera el 8 se prepara para sacar el tiro de esquina a ver quien llega a la cabeza y si señores a ver si llega no saque de meta no al parecer si llegó señores el número 10 y la muela da pase nuevamente al 5 a ver que hace el 5 señores la lleva y despeja de esa manera pero el defensa está ahí a ver si llega el número 19 se barre y es que dice a ver el árbitro es lateral para San Salvador quien ya rápidamente está sacando señores ya sacó ahora si va a centrar le da pase no quiere jugar con el centro con el centro se queda y levanta el balón pero antes llega el alquero señores de los chanfles que de esta manera despeja rápidamente a ver si llega al delantero al delantero y se queda con el balón la va a parar la lleva la lleva la corrige la jala la engancha la cubre señores a ver y está solo señores uno contra dos y está luchando el partido y salió el saque lateral para San Salvador señores de esta manera saca avanza va al ataque San Salvador que hace pasa el 7 el 7 que hace nuevamente juega con Gato Seco Gato Seco va al centro reparte nuevamente con su marcador juega con su volante señores y van al ataque va al ataque San Salvador centra y despeja el defensa de los chanfles de esta manera nuevamente remata ahora se queda el balón en medio del campo que hace el número 7 tiene que dar pase si de esa manera pase no pero era el defensa quien llegaba señores va al número 29 a ver la lleva a ver que hace le da pase no se queda en medio del campo del equipo jugador de San Salvador nuevamente va al ataque San Salvador San Salvador que hace centra señores pasa el balón le queda el número 9 el número va a quedar a ver delantero que hace pero es una bola fácil para el portero señores de los chanfles rápidamente sacó señores ahora se queda la pelota si le queda el número 7 creo que estaba adelantado si señores estaba adelantado Nilser señores y rápidamente saca San Salvador va al ataque señores a ver que hace el número 7 juega con el número 9 el número 9 la para a ver quien da si nuevamente juega con Chiqui Chiqui a ver que hace Chiqui quiere darle pase así le da presente cruzado ahora que el número 9 tiene que darle pase y es falta señores tiro libre tiro libre peligroso para San Salvador nuevamente nuevamente Ronald para su balón para ejecutar el tiro libre y este tiro libre y este tiro libre llega gracias a agua pilcai señores justo estamos aquí en la portada de agua pilcai compren su agua pilcai y sacó el tiro libre pero es saque de meta señores para los chanfles quien rápidamente ya despejó el defensa señores pero le queda el balón a los defensas de San Salvador quien da pase pero se equivoca el volante no la pudo controlar el saque lateral nuevamente los chanfles a ver la cubre y es saque lateral nuevamente para los chanfles la cubre Shuko a ver que hace la quiere llevar si entra en el medio de los dos patea el arco y despeja el defensa señores y es saque tiro de esquina saque córnel tiro de esquina para los chanfles a ver que le llama el árbitro central a Zuleima que le dice le da algunas indicaciones y nuevamente va a sacar el tiro de esquina los chanfles y el defensa despeja de cabeza se queda señores Shuko con la balón y de esta manera hablan esa imagen de chilete.p en este segundo partido señores de este campeonato municipal que en estos momentos es el marcador se encuentra 3 a 1 señores a favor de San Salvador rápidamente quiso sacar el defensa de San Salvador pero es saque lateral para los chanfles ya se que todo el saque lateral nuevamente le da el pase y el centro señores a ver quien llega a la cabeza aquí llega aquí llega no hay nadie señores y el alquero se queda con el balón señores dice que fue el pase pero no señores el árbitro dice que no le chocó disputa el balón en medio del campo le queda el balón al centro a ver que hace Alex Alex va a dar el pase no se equivoca señores y despeja el defensa de esta manera y saque lateral señores para los chanfles y la pelota señores se ha ido fuera del campo y ahí está la pelota nuevamente a ver van a saque lateral para los chanfles se queda señores al delantero el delantero de Ayuco a ver Ayuco va a quedar para el remate pero de esta manera señores nuevamente va al ataque San Salvador si si va a llegar va a llegar la defensa si si le lleva le lleva le lleva le lleva le lleva le lleva señor si es gol es gol para San Salvador señores quien metió una carrera se tiró una maratón señores ese delantero y el defensa le faltó la moto al defensa para que llegue señor y de esta manera es 4 a 1 a favor de San Salvador 4 a 1 está el marcador señores en estos momentos ya se se va a ejecutar el tiro libre a favor de los chanfles se va a ejecutar se va a ejecutar el tiro libre señores a favor de los chanfles chanfles pedimos que los compartan señores para que más puedan visualizar la transmisión de este segundo partido del campeonato municipal de esta manera va al ataque señor nuevamente San Salvador juega con el número 10 sabe el número 10 le pasa su volante el volante va a llegar a bronce de esta manera se entra y le queda el número 12 el chique va rápidamente la coloca el número pase el 9 a ver que es el número 9 la para la lleva la lleva la gira la saca al centro y quien llega señores y es por encima se fue por encima del arco señores saque de meta para los chanfles despeja señores la defensa de los chanfles y le queda el balón a San Salvador sigue el balón pero ese hubo falta señores cobra que le puso la mano a la altura de la cara señores aparentemente le sacó a María señores al jugador chanfles chanfles la para la para el delantero chanfles quien sigue con el balón dice que juega le estaba cobrando una falda aparentemente y nuevamente y nuevamente va al ataque San Salvador que hace le centra y le llega el defensa señores nuevamente va al ataque los chanfles centra y despeja señores defensa a saque lateral a favor de los chanfles nuevamente otro saque lateral saque rápidamente lateral y se queda el balón con San Salvador quien va al ataque despeja el balón y le queda en medio del campo y despeja le da pase más al ataque los chanfles pero es muy débil el pase señores que hace el número 7 el número 7 le da pase el número 9 el número 9 tiene que habilitar la señora esa chiqui pero le chocan las piernas al defensa y va al ataque los chanfles a ver Carlos la va a enganchar y va a entrar va a entrar va a entrar va a entrar pero no señores si le queda nuevamente a los chanfles muy larga a la Xuco quien va a rematar y le queda el balón que hace señores la va a llevar y gol nada señores se llevó uno se llevó dos a tres y remata de zurda y no lo pudo concretar señores el gol nuevamente saca San Salvador va al ataque de esta manera sale jugando señores San Salvador número nueve para el balón que hace va a centrar señores si va a centrar queda ahí a la roca no antes llega el alquero si llegó el alquero señores saca rápidamente saca rápidamente el alquero y Gato Seco viene el balón se queda nuevamente el balón con San Salvador señores quien se equivoca en el pase y le da al número siete quien se aloca señores se apura número siete y el saque de meta para San Salvador sale jugando nuevamente con su defensa San Salvador si número siete lleva uno lleva dos y despeja le queda el balón al número diez el número diez a ver que va a ser el número diez señores la lleva a la controla y le da pase el número catorce catorce nuevamente al número diez quien despeja de esa manera y es un golazo señores de fuera del área señores gol cinco a uno señores a favor de San Salvador se están disfrutando buenos goles señores aquí en el campeonato municipal campeonato municipal chilete dos mil veintidós mientras ya vemos al equipo de sport chilete señor calentando para el siguiente partido es el tercer partido nuevamente va al ataque dos chanfles la cubre la cubre la cubre se queda con el balón y si la corren disputa el balón y sale victorioso señores defensa de San Salvador si nuevamente le quita los chanfles va Rafa si la cubre la cubre la cubre la cubre y despeja señores el defensa de San Salvador saque lateral para los chanfles el número dieciséis va a ser el saque lateral de esta manera y entre señores el delantero y se queda con el balón con el alquero señores se disputa el partido en el medio de campo va al ataque San Salvador que hace si le da el número y le da el pase tiene que dar el pase el número ocho tiene que sacarla si la saca atrás patea hacia el arco y es bola fácil para el alquero señores rápidamente saca de esta manera y despeja la defensa pero se queda el balón con los chanfles los chanfles nuevamente le da el pase si le llega señores a Xucco a Xucco le lleva y lo anticipa el de defensa pero no se queda con el balón y es saque de meta señores para San Salvador no puedo controlar el balón señores a Xucco el delantero de los chanfles rápidamente ya sacó San Salvador con su volante volante la para señores a ver que hace Axel juega con el número diez el número diez a ver que se lleva uno va corriendo señores va a centrar no va a patir al arco y es malo señores se tapó el alquero señores y era el seis a uno nuevamente es tiro de esquina señores el marcador se encuentra cinco a uno es tiro de esquina si ah no dice que es lateral señores ya sacó rápidamente la pase la cubre y sigue señores al ataque el San Salvador se barre el jugador los chanfles y es saque lateral para San Salvador rápidamente saca con su compañero Gato Seco Gato Seco va para el balón quiere dar pase no la lleva y avanza señores el número diez el número diez va a despejar no señores no era Axel señores quien manda el balón por encima del arco y el saque de meta para los chanfles ahora ya sacó rápidamente al alquero si queda el balón en medio del campo va a llegar un jugador de San Salvador nuevamente juega con su volante y es saque lateral para los chanfles se disputa el balón en medio del campo y sale victorioso el jugador de San Salvador señores nuevamente San Salvador va al ataque a ver que hace juega con el número catorce el número catorce tiene que dar pase si da pase señores al número nueve el número nueve tiene que centrar nuevamente prefiero juega con el número tres y le da pase y estaba en posición adelantada dice que es posición adelantada señores de Leymah nuevamente el balón se queda con San Salvador señores quien rápidamente va al ataque y está por y acaba de pitar finalizado el partido señores entre San Salvador y los chanfles quienes ganaron cinco a uno señores a favor de San Salvador y vamos preparándonos ya se van preparando los equipos señor para el siguiente encuentro que es Sport Chilete versus La Mónica Sport Chilete versus Yayan Sport Chilete versus Yayan señor el siguiente partido volvemos gracias al auspicio de Agua Pilcay señores que nos ha traído una botellita de Agua Pilcay así que volvemos en diez minutos